93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creste que no de aquí mi fan porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y murky ni más cosas World War Hulk, Live Warrior informa que los planes de producción de World War Hulk comenzarán después de la Comic Con de este año, donde anunciarán nuevas fechas, la película de Hulk y el título de Avengers 5 la trama que revela el insider es que Red Bull Carlinson Ford y Hulk Mark Ruffalo tendrán ideologías diferentes sobre compartir la sangre de Vanera a personas que tienen una enfermedad o les queda poco tiempo de vida esto para salvarlas, lo que dará pie a una guerra ideológica ¡Suscríbete al canal!